Hola amigos, ¿cómo están? Camino de la Felicidad, que buena película, eh. Se los recomiendo que la busquen, que la vean, El Camino de la Felicidad, de Willy Smith, muy buena película. Este es el videíto que se llama Seminario 28, Seminario 28 del Seminario de Autosuda y Calidad de Vida. Y tiene que ver de nuevo con este personaje, este personaje que se llama Nasrudín, este Nasrudín, loco, Mulán Nasrudín, que un día estaba en la calle, en Cuatro Patas, ahí abajo de un farol, buscando algo. Entonces pasa un vecino y le dice, Nasrudín, ¿qué te pasó? Dice, estoy buscando algo acá, la llave en mi casa, que se me acaba de caer, eh, acá. Perdí la llave en mi casa y la estoy buscando, dice. Dice, bueno, ¿te puedo ayudar? Dale, 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 ayúdame, no hay problema. Estaban ahí abajo del farol y buscaban en Cuatro Patas los dos, tuvieron media hora, una hora. Che, pero Nasrudín, ¿estás seguro que perdiste la llave por acá? Le dice el vecino a Nasrudín. Dice, no, la perdí allá, en aquel callejón oscuro, dice. ¿Y por qué la estamos buscando acá? Y porque acá hay más luz, le dice Nasrudín. Bueno, uno a veces siempre actúa así, ¿no? O sea, busca donde hay luz. Donde hay luz, ¿dónde es? Afuera, en vez de buscar donde está la sombra, que es adentro. No soy feliz porque fulanito me hace infeliz. No bajo de peso porque me enganito, cocina lindo, entonces yo engordo. Soy pobre porque la presidenta y qué sé yo. O sea, siempre hay una excusa para todo. Ponemos todas las excusas en la luz, en vez de buscar la solución en la oscuridad que sigue adentro nuestro. Yo puedo, yo lo puedo conseguir, yo estoy capacitado, yo tengo el potencial para lograrlo. Así que a dejar de tirar la pelota para afuera, a dejar de buscar abajo del farol y a meterse en ese callejón oscuro sin miedo porque no hay nada malo. Simplemente está oscuro porque está sin descubrir. Ahí a descubrirnos a nosotros mismos en la realidad, en el aquí, en el ahora, de manera positiva, de manera social. Bueno amigos, salgan de abajo del farol y a buscar la llave a donde está la luz. Vamos a ponerle pausa, esto que está buenísimo. Ahí está, pausa, muy bien. Y acuérdense que si buscan, quieren comunicar conmigo, ahí tienen mi celu. 155 140 80 42, con el 011 adelante si me escriben del interior. Y mi página web www.infomarcelomoreno.gimdo.com Buenísimo amigos, como siempre, un abrazo grande desde aquí.